Cuando me levanto la mañana me preparo agua caliente Mientras calienta la ducha, no es mucho lo que sale Pero hay gente que no tiene ni siquiera agua potable Y es la lluvia la que llena los bidones del hogar De que me voy a quejar Salgo caminando hasta el trabajo cuando llego a la oficina Me doy cuenta que en un cajo me imagino en la cocina Cuando canto con mi novia una canción de Caetano Mientras se cocina lento el almuerzo del mediodía Pero estoy en la oficina Entra canuto en el cubículo de al lado Que prepara los balances Siempre tiene un canutito que te pone y allá vas Y todo empieza a pasar mal lento Mira que en plan Quedamos para atrás Como nos pega el viento Parece una caricia Yo no me puedo quejar Este trabajo es una masa No quiero volver a mi casa Y quiero quedarme acá Que se venga mi novia Que venga mis amigos Que venga los que quieran trabajar conmigo Hay que evalir la realidad Es la verdad de la milanesa Y aquí con bologniza Y aquí con bologniza Papá Tomate y pan Y aquí con bologniza Y aquí con bologniza Y aquí con bologniza Y aquí con bologniza